Para una labor social tan noble, es para nosotros doblemente satisfactorio, no solamente desde el punto de vista profesional, sino desde el punto de vista social. Y ser nosotros la sede de esta primera formada médica, médica cultural, deportiva y educación, y que en un futuro se siga dando, enriqueciendo con ponencias, trabajos y ejemplos de aplicaciones en los que podamos vivir lo que aprendemos en las aulas, lo que aprendemos en los laboratorios, que lo podamos observar. No hay nada más estimulante para un profesionista que ver esa aplicación de sus conocimientos. Así que estamos muy contentos por eso. Y desde luego, este tipo de iniciativas, como la que relata Jotinemi, que en la época de pandemia se inició, pues serán siempre bienvenidas y bien apoyadas y bien vistas en nuestra dependencia y en nuestra universidad. Y pues este tipo de colaboraciones no deben esperar tanto. Así que ya estamos recibiendo en nuestras áreas algunos equipos que son facilitados por los rotarios y que ya estamos aprovechando y nosotros por nuestra parte aportamos otra parte, otros equipos para que las actividades sean más productivas, se multipliquen. Entonces, pues nos place ser la sede de esta magna formada, médico, cultural, deportiva y educación. Lo recibimos con mucho gusto y nos sumamos a ese propósito de beneficio social con nuestros estudiantes, con nuestros recursos, con nuestra dependencia, nuestra universidad. Y todo lo que podamos aportar para que esto, pues que hoy comienza, se convierta en un proyecto exitoso. Universidad Michoacana de San Nicolás Vidaigo, 106 años de su fundación.